El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión Fuerza Armada Bolivariana respalda a Maduro y desconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela Mientras Estados Unidos y países de Grupo de Lima reconocen el nuevo gobierno en Venezuela Rusia, Turquía, España y Portugal lo desconocen Maduro rompe relaciones con Estados Unidos Secretario de Estado responde que no tiene la autoridad para hacerlo Fiscalía revive órdenes de captura contra líderes del ELN Naciones Unidas baja el tono y pide que se mantenga proceso de paz pese a obstáculos Procurador General denuncia que los directivos de Odebrecht no han contado toda la verdad En medio de la tensión internacional por crisis en Venezuela, Papa Francisco llega a Panamá Y en deportes victoria esta noche de Tolima sobre Junior de Barranquilla en el juego de ida por la Superliga Debutó el Colombo Británico Giancarlo Poveda con Manchester City Al final de la emisión les muestro los diseños de los jóvenes creadores más importantes del Brasil Nos conectamos desde Plaza Mayor en Medellín Con Inés María Zavaraín y Margarita Ortega Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión Nicolás Maduro dormirá esta noche atornillado al sillón presidencial en Miraflores Tras la autojuramentación de Juan Guaidó como mandatario encargado La Fuerza Armada Venezolana reiteró su respaldo a Maduro como presidente constitucional El líder chavista rompió relaciones con Estados Unidos Y el secretario de Estado le respondió que no tiene legitimidad para tomar esa decisión Vamos en directo a Caracas con nuestra corresponsal Deyanira Castellanos Que nos amplía la última información desde la capital venezolana Deyanira, buenas noches Buenas noches a las compañeras en los estudios Buenas noches, Colombia En horas de la noche pudimos conocer que el ministro de la defensa junto al alto mando militar Desconoció lo que sería la juramentación de Juan Guaidó Y juraron fidelidad a Nicolás Maduro Más temprano Juan Guaidó se juramentó ante una multitud como presidente de Venezuela Mientras que Nicolás Maduro en Miraflores ratificó que es el presidente del país Y rompió relaciones con Estados Unidos Dando 72 horas a los funcionarios estadounidenses para que abandonaran el territorio Los militares reiteraron su apoyo a Nicolás Maduro Y el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino Aseguró que el ejército no aceptará al opositor Juan Guaidó Como presidente interino de Venezuela Este respaldo a Maduro de la Fuerza Armada Va en contravía al pedido de la oposición Para que retiren su fundamental apoyo al gobierno Guaidó ha sido insistente en su llamado Para que los militares apoyen el desconocimiento A la legitimidad del segundo gobierno del mandatario venezolano Venezuela fue escenario hoy de multitudinarias movilizaciones En las que una ola de inconformismo ciudadano exigió la salida del presidente Nicolás Maduro Siguiendo la convocatoria de la oposición Bajo el liderazgo del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó El llamado tuvo una gigantesca recepción en todo el país Cuyas principales calles y avenidas estaban repletas de gente En un claro desafío contra la que consideran una usurpación del poder por parte de Maduro Con estas palabras, Juan Guaidó juró ante el pueblo como presidente interino de Venezuela Su proclamación significa un paso culminante dado por la oposición Tras declarar la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo mandato Como una usurpación del poder Estados Unidos respaldó casi de inmediato al líder opositor A quien reconoció como el presidente interino de la nación suramericana Los ciudadanos de Venezuela han sufrido durante demasiado tiempo A manos del régimen ilegítimo de Maduro Hoy he reconocido oficialmente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó Como presidente interino de Venezuela Maduro insistió en aferrarse al poder y aseguró que la autoproclamación de Juan Guaidó Es un intento opositor para imponer un títere como presidente Señaló a Colombia de querer mandar en Venezuela desde Bogotá Y frente al respaldo que Estados Unidos le dio a Guaidó Anunció la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Dándole 72 horas para que abandonen el país! Estados Unidos contraatacó El secretario de Estado de la nación norteamericana Mike Pompeo Emitió un comunicado en el que señaló que como no reconocen a Nicolás Maduro Como presidente de Venezuela Este carece de autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos Desde Caracas, Venezuela para CMY La noticia de Yanira Castellanos De Yanira, gracias Encabezada por Estados Unidos, gran parte de la comunidad internacional Anunció su respaldo al líder opositor Juan Guaidó Sin embargo, países como Rusia, Turquía, España y Portugal mantuvieron su reconocimiento a Maduro como presidente venezolano Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela Y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura Brasil, el gigante suramericano también anunció su apoyo al líder opositor Ecuador urgió a convocar elecciones Ecuador agura que el nuevo presidente interino en el marco de la ley Llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes El presidente chileno criticó fuertemente a Nicolás Maduro El mal llamado presidente Maduro es parte del problema y no es parte de la solución Y el mandatario argentino Mauricio Macri destacó que apoyará todos los esfuerzos de reconstrucción de la democracia venezolana Y el restablecimiento de las condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos Otros miembros del grupo de Lima como Canadá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú Apoyaron el inicio del proceso de transición democrática en Venezuela El secretario general de la OEA Luis Almagro y los 28 estados que conforman la Unión Europea Expresaron su total apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela Pidieron que sus poderes sean restaurados y respetados Y hasta las redes sociales reaccionaron El ícono azul que verifica las cuentas de Instagram fue retirado de la cuenta de Maduro Pero sí aparece en la de Juan Guaidó Maduro tan solo obtuvo el apoyo de sus antiguos aliados Rusia, Bolivia, Turquía y Cuba A estos se sumó México Interpol reactivó las circulares rojas contra la delegación de negociadores del ELN Que se encuentran aún en La Habana, Cuba Tras el rompimiento de la mesa de conversaciones Interpol publicó nuevamente estas órdenes de captura Que había suspendido en 2016 por petición del gobierno de Colombia Que dan lugar a que cualquier autoridad policial En el mundo Pueda proceder de inmediato A la captura de estos señores Según el fiscal Martínez Siguen apareciendo evidencias en contra de Ricardo Carvajal El único detenido por el atentado Según los reconocimientos fotográficos Que han hecho varias personas Indican que este sujeto Era el que llevaba los pagos de los arrendamientos De la bodega En donde estuvo ubicada la camioneta Antes de movilizarse Para los efectos De llevar a cabo el acto terrorista En los próximos días Se podrían concretar las capturas De otros sospechosos El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas Moderó hoy su tono Frente al futuro de la negociación Con el ELN Y pidió al gobierno colombiano Insistir en la búsqueda de la paz Saludamos en Nueva York A nuestra corresponsal Laura Sepúlveda Laura, buenas noches A ampliación de la declaración de la ONU Muy buenas noches Los saludo desde la Organización de las Naciones Unidas En donde hoy En el marco del Consejo de Seguridad Carlos Ruiz El delegado especial de la ONU Para los acuerdos de paz de Colombia Estuvo presentando el más reciente informe Sobre la implementación De lo acordado con la guerrilla de las FARC Además, él resaltó Que la actitud de los colombianos Es de rechazo rotundo Hacia la violencia Refiriéndose específicamente A los actos perpetuados En los últimos días Tras una solicitud de último minuto De la misión de Cuba Ante la ONU La vicecancillera Nayanzi Rodríguez Camejo Celebró los avances en materia de paz Y resaltó la posición de su país Cuba ha cumplido estrictamente su papel Como garante en el proceso de paz Entre las FARC-EP Y las autoridades colombianas Así como garante Y sede alternativa De la mesa de diálogos de Colombia Entre el gobierno y el ELN Por su parte El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo Agradeció al Consejo de Seguridad Que unánimemente Rechazó el atentado terrorista De la semana pasada En la capital colombiana Lo que tuvo lugar hoy Es un paso más En este esfuerzo gigantesco De Colombia Para avanzar En la construcción De la paz Diferente a lo que se pensaba No hubo mayores pronunciamientos En cuanto al tema De los protocolos Si se siguen o no Con la grilla del ELN Pero aún hay expectativa De si el gobierno De Cuba Atenderá o no Al llamado del gobierno colombiano Para que se hagan efectivas Las capturas De los 10 miembros del ELN Que se encuentran en La Habana Desde la Organización De las Naciones Unidas En Nueva York Laura Sepúlveda CMI La Noticia Laura gracias Y precisamente Este es el tema De la controversia del día Vamos con Joan Avellaneda Joan buenas noches Buenas noches Mientras sigue la ofensiva Diplomática y jurídica Para que Cuba Extradite a los delegados Del ELN Tras el ataque terrorista Que causó la muerte De 21 jóvenes En la Escuela General Santander El Consejo de Seguridad De la ONU Expresó hoy Su solidaridad con Colombia Pero le pidió Que persista En la búsqueda de la paz Por ello Consultamos sobre el tema A nuestros seguidores Con la siguiente pregunta El Consejo de Seguridad De la ONU Le pidió hoy a Colombia Que siga buscando La paz con el ELN ¿Usted está de acuerdo? El 66% está de acuerdo El 34% no Hasta el momento Hemos registrado 3.820 votos Veamos ahora Qué opinan nuestros televidentes En la cuenta de Twitter Arroba CM La Noticia Y en la cuenta de Facebook De El Canal 1 Por aquí está Daniel Que dice No hay voluntad De ninguna De las dos partes Superboy nos dice Es un derecho Gregorio nos dice Es que sus comunicados Son pura diplomacia Todos son iguales Solo cambia El país Y por último Está Juan K Medina Que dice No Hasta que no liberen A los secuestrados Y dejen los actos terroristas Contra la población Siguen opinando Y votando Con el hashtag Controversia del día En arroba CM Y la noticia Y arroba Canal 1 Colombia Mañana analizaremos Un nuevo tema Sigan con más información En CM Y última emisión Gracias Joan Que no se levanten Que no se levanten De la mesa Aunque las organizaciones Sociales condenan En el acto terrorista En el acto terrorista del ELN En la escuela En la escuela de caetes Aseguran que solo Con el diálogo Se puede conseguir La paz En los territorios La paz es un derecho Fundamental De todas las colombianas Y colombianas Y que por tanto Es una política Y debe ser así entendido Un asunto de estado Que nos solidarizamos Con todas las víctimas De la violencia De la guerra La carta también Fue enviada A los organismos Internacionales De derechos humanos El presidente Duque Hice un llamado Desde Davos, Suiza Al gobierno noruego Para que entienda Su posición Frente al desconocimiento De los protocolos De seguridad Para el regreso De los guerrilleros Del ELN en Cuba Aseguró que no está En confrontación internacional Durante su visita En Davos, Suiza Donde el presidente Iván Duque Participa en el Foro Económico Mundial El mandatario aseguró Que no busca Confrontación Con el gobierno de Cuba Pero reiteró Su pedido De extraditar A los miembros Del ELN Tras el atentado De esa guerrilla Que causó la muerte De 20 estudiantes De la escuela General Santander Nosotros no estamos En una confrontación Con el gobierno cubano Yo he sido muy respetuoso En solicitarles a ellos Que entreguen A las personas Que están detrás De estos atentados Asimismo Hizo un llamado Al gobierno de Noruega Para que entienda Su decisión De no reconocer Los protocolos Que implica una ruptura En el proceso De negociación Con el ELN Y yo lo que le pido A ese gobierno Y a todos los gobiernos Es que entiendan Que lo que se presentó La semana pasada No es una discrepancia De posiciones Lo que se presentó Es un crimen Internacional El mandatario Agradeció el apoyo De la comunidad Internacional Les pidió Ejercer presión Y agregó Que Colombia Combatirá el terrorismo Con todas las herramientas Legales Por más doloroso Que sea para el país El atentado Cometido por el ELN En la Escuela General Santander De la Policía El gobierno Tiene la obligación De cumplir Los protocolos Firmados con esa guerrilla Dijeron hoy Los partidos De la U Y Cambio Radical Tal como lo hizo El Partido Liberal Por medio del expresidente César Gaviria Los partidos De la U Y Cambio Radical También le dijeron Al gobierno Que debe respetar Los protocolos Firmados con el ELN Que eso es Política de Estado Y no de gobierno Tenemos que rodear Al presidente De la República Rodear al gobierno Nacional Para que no cometa errores Para que en este caso Pueda Con todo el peso De la fuerza pública Y de la ley Juzgar A esos delincuentes Cuando regresen A Colombia Porque si no cumplimos El protocolo No van a llegar Nunca a Colombia Para poderlos perseguir Como es debido Creo Que si cerramos Las puertas A una salida Negociada en el futuro Tratando mal Hoy A los países Que han sido garantes Se nos va a dificultar Esa salida Nosotros creemos Que esos protocolos Hay que respetarlos Reiteraron los partidos De la U Y Cambio Radical Que los países garantes Precisamente Lo que hacen Es ofrecer garantías Y que no se les puede golpear Porque entonces No habría procesos De paz a futuro Por motivos de seguridad Los ganaderos Le pidieron al gobierno Flexibilizar los permisos Para el porte de armas En el país Los ganaderos Del Cesar Le están pidiendo Al gobierno nacional Que les autorice El porte de armas Para defenderse De la delincuencia Una de las solicitudes Que le hemos hecho Es que se revise El decreto Que restringe El uso legal De armas Expedidas Por el mismo gobierno Entonces Lo que estamos pidiendo Es que se nos permita El porte No solo la tenencia Si no el porte De armas De defensa personal La propuesta Le fue presentada Al ministro De agricultura En una reunión Que sostuvieron En Valledupar No hay que olvidar Que la constitución Política de Colombia Y el presidente Iván Duque Han insistido En que el monopolio De las armas Debe estar En manos del Estado El procurador General Fernando Carrillo Denunció Que tres Ex directivos De Odebrecht No han dicho Toda la verdad Sobre el escándalo De sobornos En el país El jefe Del ministerio Público Le pidió Al departamento De justicia De Estados Unidos Revisar Sus declaraciones Ante las autoridades A través de esta carta El procurador Puso en conocimiento De las autoridades De Estados Unidos Una serie De incumplimientos En las declaraciones De los ex directivos De Odebrecht Luis Bueno Luis Antonio Mameri Y Luis Suárez Darrocha El procurador Advierte Que los ex directivos No han manifestado Toda la verdad Jamás han develado El número preciso De contratos Montos Funcionarios Agentes políticos Sobornados Que no nos vengan A hacer creer Que con lo poco Que declararon Van a salir Indemnes De la justicia Colombiana Y de la justicia Internacional Actualmente Los ex directivos Tienen inmunidad Total en Colombia Gracias a un principio De oportunidad Sin embargo Para la procuraduría Los ex directivos No han entregado Información Que es necesaria Para resolver el caso Carrillo hizo pública Esta denuncia En la rendición De cuentas De su segundo año Como procurador general En medio De una gran tensión En la región Por la crisis En Venezuela El Papa Francisco Llegó a Ciudad de Panamá Donde presidirá La Jornada Mundial De la Juventud Un evento En el que él Va a ofrecer Orientación espiritual A millones de jóvenes De todo el mundo Al terminar La tarde de este miércoles El Santo Padre Llegó en un avión De Alitalia Al aeropuerto de Tucumén Donde fue recibido Por el presidente Juan Carlos Varela Y su esposa Lorena Castillo Y miles de jóvenes De más de 140 nacionalidades Que están participando En la Jornada Mundial De la Juventud El Papa Francisco En un vehículo De baja gama Se movilizó Por la avenida Domingo Díaz Hasta el hospital San Fernando Donde se subió Al Papamóvil El mismo que utilizó En Colombia Y que le fue donado A Panamá Por la empresa Que lo construyó En el país El pontífice Hizo un recorrido De 7 kilómetros Por la avenida Omar Torrijos Escoltado por miles De personas Que se apostaron Al lado y lado De la vía El Santo Padre Trae mensajes De orientación espiritual Para los jóvenes Del mundo Dijo a CMI El director litúrgico De la visita Del pontífice a Panamá Abramos el corazón Escuchemos a Dios A través de las palabras Del Santo Padre Y comprometámonos En la construcción De un mundo mejor El Papa Francisco Se reunirá mañana Con el presidente Varela Luego con obispos Centroamericanos Y en la tarde Le darán la bienvenida Más de 100 mil jóvenes Que participan En la jornada mundial De la juventud Hola que tal Buenas noches Deportes Tolima Se quedó esta noche Con la victoria 2-1 Sobre Junior En el juego de ida Por el título De la Superliga En un metropolitano Con poco más de 10 mil Espectadores El Junior abrió La cuenta muy rápido A los 8 minutos Tras la combinación Entre Cantillo Teófilo Gutiérrez Y Luis Carlos Ruiz Que terminó Con la definición De Luis Díaz Para el 1 por 0 Del campeón colombiano Pero de inmediato La visita respondió Y gracias a su goleador Marco Pérez Encontró en este cabezazo El empate A los 14 minutos Junior fue el dueño De la pelota Pero un Tolima Contundente Anotó el segundo A los 43 El servicio El servicio desde la derecha Fue de Cataño Y de nuevo Marco Pérez Recepcionando Perfilándose Y rematando Con la derecha Para derrotar a Viera Junior tuvo un puñado De opciones En el complemento Para empatar Pero finalmente Fue Victoria Tolibense Que se va con ventaja Para definir en su casa La Superliga El próximo domingo Contento Porque se sumaron Tres puntos Muy importantes En esta final Así que nada Esperamos ahorita Ir a casa Y en realidad eso Coca-Cola anunció Que deja de ser Patrocinador oficial De las selecciones Colombia A las que acompañó Durante cuatro años Con un contrato De 12 millones De dólares A través de un comunicado Coca-Cola informó Que no seguirá patrocinando A las selecciones Oficiales De fútbol De Colombia Coca-Cola Aclara Que no está relacionada Con alguna diferencia Con la Federación Colombiana de Fútbol O alguna relación Con los procesos judiciales O investigaciones Por parte de la Fiscalía La compañía Explicó Que el nuevo marco Regulatorio Y tributario Generó inestabilidad Para las operaciones De la empresa Y llevó A una moderación En todas las inversiones La decisión De Coca-Cola Significa Una pérdida De 12 millones De dólares Para la Federación Colombiana de Fútbol En patrocinios El contrato Entre el ente rector Del fútbol Y la empresa Era por cuatro años Coca-Cola Se suma De esta manera Al retiro De otros patrocinadores En los últimos años Como Pacific Rubiales Por la crisis Del petróleo Y la compañía Automotriz Chevrolet Ganaron Chile Y Venezuela En el sudamericano Sub-20 Y esto complica El panorama Para Colombia Que el viernes Tendrá que derrotar El equipo anfitrión En el primer turno De Grupo A En el sudamericano Sub-20 de Chile Que entrega cuatro cupos Al Mundial de Perú Venezolanos Y bolivianos Se enfrentaron Al minuto 19 Llegó el único Tanto del partido Y fue un golazo Jesús Vargas Sacó este zurdazo Imposible de detener Para el arquero John Cuella Y en el partido De fondo La selección local Se metió en la pelea De Grupo A Hoy Chile Le ganó Con este tanto De Iván Morales A Brasil Y la tabla De posiciones Queda así Venezuela suma Seis puntos Luego vienen Chile Brasil Y Colombia Con cuatro unidades Y Sierra Bolivia Con tan solo Un punto El viernes Será la última fecha De la fase de grupos Y los partidos Serán Brasil Bolivia Y Chile Colombia Y terminan aquí Los deportes Porque llega el momento De Julieta Piñeres Feliz noche Que descanse El cantante Chris Brown Tomará serias represalias Contra la mujer Que lo acusó De violación Les tengo detalles De esta noticia En minutos Cuando nos conectemos Desde Colombia Texte las Américas En Medellín Hola Muy buenas noches Para todos ustedes Gracias por acompañarme Aquí en CMI Última emisión Hoy nos conectamos Nuevamente Desde Colombia Texte las Américas En Medellín Donde los jóvenes Creadores más importantes Del Brasil Mostraron sus últimas colecciones Esto está de moda Y como siempre Nos dan cátedra De buen gusto La industria brasileña Participa activamente En el desarrollo Y creación De acuerdos Que le permitan Incursionar De manera efectiva En el mercado colombiano A través de innovaciones Tecnologías Y nuevos productos Y servicios Colomio Colomio Innovación Procesos Esta feria Es la oportunidad Para que las empresas De Brasil Presenten sus propuestas Para la industria colombiana Esta es otra importante noticia Hoy en el mundo El entretenimiento Lo sucedido hoy en Venezuela Las multitudinarias marchas Y la autoproclamación De Juan Guaidó Como presidente encargado De ese país No solo desataron Una ola mundial De mensajes de apoyo Las celebridades Más reconocidas En esta nación Apoyaron lo que ellos Denominan El principio Del fin De una era Nefasta Para el vecino país Representa Un símbolo De esperanza Un símbolo De que Vamos adelante A pesar De la situación Que estamos viviendo Yo creo que Que la situación Es terrible Y la sufro Profundamente Diariamente Y son días Muy complejos Pero estoy seguro Tengo fe plena De que vamos A salir adelante Tenemos que gritar De manera unívoca Y a todo pulmón Nuestro derecho Nuestro derecho A vivir en libertad Amén El cantante Ricardo Montaner Publicó esta foto Con la que simboliza La libertad De su país Así como la actriz De telenovelas Gaby Espino Quien ha sido Una dura detractora Del gobierno De Nicolás Maduro Nacho Quien no solo Es cantante También uno De los líderes Sociales Más importantes De su nación Publicó Estas imágenes En sus redes sociales Con las que apoya La voluntad Del pueblo El cantante Norteamericano Chris Brown Tomará serias Represalias Contra la mujer Que lo acusó De violación Y que le ocasionó Una detención En la capital Francesa El cantante Chris Brown Fue detenido Y posteriormente Puesto en libertad En la ciudad De París En Francia Supuestamente Por violar A una mujer De 24 años Quien aseguró Haber sido Abusada Por el cantante Sus guardaespaldas Y sus amigos Todo esto Luego de que Su abogado Acusará A la denunciante De difamación Por tal razón Él tomará Las medidas Respectivas Y la demandará En sus redes sociales El artista Publicó una imagen Donde insultaba A la mujer Y explicaba Que estaba mintiendo Sin embargo La borró A los pocos minutos Es importante Recordar Que Brown Ya había sido Acusado Por su expareja La también cantante Rihanna Por golpearla Sin piedad Es hora de conocer Cómo va la expedición A la Antártida Con nuestro enviado Especial Pedro Payares Un nuevo día Para seguimiento De mamíferos marinos Aquí es la Antártida La que determina Cómo es el juego Miren, miren Miren eso Miren eso Familia Ahora Lo que estoy haciendo Es usar Esa ballesta Especialmente diseñada Para tomar Las muestras De la piel Y de la grasa De las ballenas Hoy es un día exitoso Y esperamos que mañana Las ballenas Sigan permitiéndonos Acercarnos Estudiarlas Y por supuesto Conocerlas Hoy me despido Con lo nuevo De Luis Fonsi Se titula Sola Y hace parte De su reciente Álbum de estudio Vida Que ha tenido Muy buena aceptación No solo en los listados Musicales Sino también En las principales Plataformas digitales Una balada que incluye Algunos elementos Del pop Y el R&B Por hoy me despido Los espero mañana En la emisión central Con más información Del mundo del entretenimiento Desde Colombia Y a Tex de las Américas En Medellín Que sueñen bonito Gracias por acompañarme Hasta aquí CMI Última emisión Mañana las noticias Continúan en CMI Al mediodía Y no se pierda A las 8 de la noche La tercera temporada De Sin Senos Si hay paraíso En el canal 1 Seguimos creciendo